Le doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Desde ya lo invito a ponerse cómodo para disfrutar de una entrevista en especial de la mano de un especialista y qué mejor que darle la bienvenida al doctor Carlos Micamés, el es gastroenterólogo intervencionista y pasado presidente de la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Giselle, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. No siempre es sencillo hablar de algunos temas en los que la salud puede estar altamente comprometida, sin embargo, de la mano de los especialistas, de alguna manera se dibuja un nuevo panorama desde la educación y al mismo tiempo, desde aclarar y conocer mucho más acerca de temas importantes y a veces hasta más recurrentes en lo que puedan ser en las consultas. El tema del día de hoy es cáncer esofágico. Doctor, ¿qué es el cáncer esofágico? Mira, Giselle, qué bueno que traes el tema porque justamente el mes de abril se celebra como el mes de educación y de concientizar a la población y a la comunidad médica sobre el cáncer de esófago. Así que realmente el cáncer de esófago es una condición donde se desarrolla un tumor o una masa en el área del esófago, que es el tubo que lleva la comida desde la boca hacia el estómago. Y entonces, pues de ahí surgen toda una serie de síntomas y toda una serie de condiciones donde el cual el paciente pues va a padecer y va a sufrir de unas complicaciones asociadas a este tumor. Doctor, ¿cuáles son algunos factores de riesgo por los que una persona podría padecer de cáncer esofágico o cáncer de esófago? Claro. Existen dos tipos de cáncer de esófago. Está el cáncer de células escamosas y está el adenocarcinoma. El cáncer de células escamosas se origina usualmente en la parte superior o en la parte más arriba, casi llegando a la garganta del esófago. Y anteriormente se veía con mucho más frecuencia que ahora. Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de tumor eran el abuso de alcohol y el uso del cigarrillo. Casi siempre en combinación. O sea que muchas veces los veíamos en pacientes que eran fumadores y alcohólicos y eso los predisponía a desarrollar este tipo de cáncer. Además de que en pacientes que desarrollaban cánceres en cabeza y cuello, también de células escamosas, también los hacían propensos a desarrollar este tipo de tumor en el esófago. Con respecto a la adenocarcinoma, los factores de riesgo que se han asociado, o mejor dicho, el factor de riesgo mayor asociado a este tipo de condición es una enfermedad que se conoce como el esófago de Baret. El esófago de Baret es una condición que surge secundario al reflujo gastroesofágico, usualmente en personas masculinas, personas que han sufrido de reflujo y acidez por muchos años, típicamente obesos, caucásicos, se ven más en blanco que en otras razas o en otro tipo de etnicidad. Y en adición a eso, también pues, este tipo de condición predispone al desarrollo de los cánceres de esófago tipo adenocarcinoma. Y por eso, pues, en esos pacientes que desarrollan esa condición, se les da un seguimiento un poco más cercano. Por último, pues, la obesidad, además también el uso del cigarrillo, también se ha asociado al desarrollo del adenocarcinoma. Y en pacientes que han tenido historial familiar de cánceres de esófago, pues también eso los predispone. Aparentemente hay una predisposición genética que entonces, por ende, también aumenta el riesgo a esos familiares para el desarrollo de este tipo de cáncer. ¿Existe una edad común, una edad promedio en la que asistan a consulta y puedan relacionarse a un diagnóstico, verdad, de cáncer esofágico, doctor? Realmente son cánceres que se ven en adultos usualmente sobre la edad de los 50 años. Es raro que uno vaya a ver un cáncer de esófago en un paciente en los 40 o en los, o menor de esa edad. Así que, típicamente, se ve en adultos mayores de 50 años. ¿Cuáles son esos primeros síntomas, signos, señales que pueden presentar estos pacientes? Excelente pregunta, Giseth. El síntoma clásico es la dificultad para tragar, usualmente asociada a pérdida de peso. O sea que cuando un paciente empieza a quejarse de que tiene dificultad para tragar, que siente que la comida como que no baja bien, como que se atora. Típicamente, esto sucede con sólidos inicialmente y a medida que quizás vaya progresando la condición, pues entonces pueden desarrollar dificultad para tragar con los líquidos también. La pérdida de peso la vemos por dos factores. Se asume que al comer, al tener tanto problema para tragar, la persona va a comer menos, va a ingerir menos alimentos. Y además de eso, pues el tumor, por su efecto en el metabolismo del ser humano, pues también va a causar que esa persona baje de peso. O sea que siempre que vemos un paciente que tiene dificultad para tragar, y particularmente si está bajando de peso, eso nos preocupa de que pueda tener un tumor maligno o un cáncer de esófago. Ya existen otros síntomas un poco menos comunes, como por ejemplo, a veces estos pacientes pueden desarrollar anemia, una anemia por deficiencia de hierro, porque a veces estos tumores pueden tener un sangrado que no pueda ser visible, o sea que pueda que la persona no lo detecte en las heces pecales, pero con el pasar del tiempo eso puede causar que la hemoglobina le vaya disminuyendo, y eso puede ser otro de los hallazgos que puede ser indicativo de que hay un problema en el esófago, o puede surgir a raíz de un tumor en el esófago. Y entonces otros, ya mucho más raros inclusive, se ven en tumores más avanzados, cuando por ejemplo puede haber una comunicación donde el tumor ha invadido los bronquios o la tráquea, y entonces la persona puede quejarse de que cada vez que come le da por toser, o que la persona o el paciente se queja de pulmonías o le dan pulmonías recurrentes, y entonces eso puede surgir a raíz de lo que se conoce como una fístula tráqueoesofágica, donde entonces pues el tumor ha invadido el árbol bronquial, y por ende pues entonces ha desarrollado estas complicaciones. Pero eso pues no lo vemos muy frecuentemente, ya que eso solo se ve en pacientes que ya han tenido mucho tiempo de manifestaciones clínicas y no se han atendido a tiempo, y entonces pues lo vemos en casos bien avanzados. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas de discernimiento que es importante realizar a tiempo hasta poder descubrir si realmente la persona es lo que sufre es de cáncer de esófago? Existen varias pruebas que se pueden hacer. Usualmente cuando una persona presenta el síntoma, como les mencioné previamente, de dispagia o de dificultad para tragar, muchos médicos ya identifican eso como una señal de alarma, y por consiguiente muchas veces lo refieren a un gastroenterólogo para que le hagan entonces una gastroscopía o una endoscopía de tracto superior. Ese es el estudio donde entonces introducimos un instrumento por la boca que tiene una cámara, el paciente está sedado para que no sienta ningún tipo de incomodidad, y eso nos permite mirar el esófago al igual que el estómago y la primera parte del intestino delgado. Una vez entramos al esófago, en muchos casos podemos identificar estas lesiones, particularmente si son de un tamaño significativo. Hay ocasiones, y esto ha sido quizás el avance más importante en los últimos años, a raíz de que hemos identificado, como hablábamos y tú me preguntaste previamente, sobre los factores de riesgo, pues estamos viendo de que en ocasiones podemos hacerle el estudio previo a que el paciente quizás manifieste unos síntomas alarmantes, y cuando entramos podemos identificar lesiones en etapas bien, bien tempranas, o bien, pues son lesiones bien pequeñitas. Y esa pues, como vamos a hablar luego sobre el tratamiento, altera muchísimo el tipo de tratamiento que vamos a hacer, y además de eso, pues mejora mucho los resultados, va a tener mucho mejor pronóstico. Así que ese sería el estudio por excelencia, ya que no solo nos da la capacidad de mirar y ver lo que está pasando en el esófago, sino que también a su vez podemos obtener una biopsia. Y la manera que se hace la biopsia es bien sencillo, sino que a través del instrumento se pasan unas pinzas, y con las pinzas le tomamos una muestra de tejido a la lesión, a la masa, al tumor, a lo que sea que estemos viendo, y eso entonces se envía a un laboratorio de patología, el cual entonces va a analizar esa muestra, la mira en un microscopio, y así nos puede determinar y decir exactamente qué es lo que está pasando y si es un tumor o un cáncer de esófago con lo que estamos lidiando. Respecto a estudios radiológicos, y esto se hace todavía en muchas ocasiones, se puede hacer una tomografía computarizada, lo que conocemos como un CT scan, de pecho, donde entonces ahí, si la lesión es una lesión grande, estamos hablando de al menos 3 centímetros o más, pudiera detectarse por el CT scan, pero no es 100% preciso, o sea que hay veces que las lesiones son más pequeñas, y entonces pueden que no se identifiquen con el CT scan. Y lo último, hay un estudio que se conoce como un estudio de varios, varios, una fluoroscopía con varios, donde entonces se hace un esofagograma de varios, donde la persona toma un contraste que se coloca frente a una máquina de fluoroscopía, dos rayos X, y entonces ahí se le toman unas placas a medida que el varios, la persona lo ingiere, lo traga y va bajando por el esófago. Y eso pues también nos puede dar unas imágenes bastante buenas para identificar si hay masas o tumores, pero al igual que en el CT scan, si son lesiones pequeñitas, puede que no sean identificadas y pueden que se pierdan, que no se puedan detectar a tiempo. Así que son opciones, son alternativas, pero definitivamente la endoscopía es el mejor estudio para poder identificar estas lesiones. Una vez que se llega al diagnóstico, la pregunta más recurrente, e incluso en el proceso de discernimiento, las preguntas que más acuden llegan a la mente, el corazón, y a los familiares incluso de ese paciente es los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos disponibles? ¿Cómo pueden cambiar la vida de esa persona? Y hacia ese tema o hacia esa parte del tema nos dirigimos ahora. ¿Cuáles son los tratamientos y los efectos que pueden tener estos tratamientos para las personas que deciden tratar el tema del cáncer de esófago o cáncer esofágico? Sí, los tratamientos han existido, han habido muchos tratamientos disponibles y esto ha habido, vamos a decirlo así, una evolución o un cambio bien marcado en los últimos 15 años, especialmente cuando hablamos de tumores que están bien localizados y bien pequeñitos, donde no ha habido evidencia de que el tumor se haya regado a otras partes del cuerpo. ¿Y a qué me refiero? Anteriormente muchos de estos pacientes eran referidos a cirugía y se sometían a una cirugía para removerle el canto del esófago donde se encontraba el tumor. Aunque eso suena sencillo, no es para nada una cirugía sencilla. Es una cirugía que conlleva un muy alto riesgo, es una cirugía donde el paciente tiene una recuperación bien prolongada y en muchas ocasiones desarrollan complicaciones o eventos adversos luego de recuperarse de la cirugía. Así que con ese trasfondo, no es que la cirugía no se esté haciendo, se ha continuado haciendo, pero han surgido alternativas que han ayudado mucho, no solo a que el paciente tenga buenos resultados a largo plazo, sino que también la recuperación sea mucho más llevadera o más ligera sin las comorbilidades o las complicaciones asociadas a esta cirugía. ¿Y a qué me refiero? Pues volviendo a la importancia de una detección temprana, mucho del tratamiento se va a definir dependiendo del estadio. Y cuando hablamos del estadio nos referimos a cuál localizado o si se ha regado el tumor, si las células malignas se han regado por el cuerpo. Cuando hablamos de un tumor localizado, pues en algunos casos se pueden remover endoscópicamente. O sea que cuando le hacemos la endoscopía, si identificamos de que es un tumor pequeñito, superficial, no hay evidencia de que haya ido a otras partes del cuerpo, lo podemos remover ahí mismo y con eso pues le resolvemos el problema al paciente. Y eso pues ha sido, como le digo, ha revolucionado lo que sería el tratamiento de esta condición. Y los estudios han demostrado que en muchos casos los resultados pueden ser tan eficientes como haberse sometido a una cirugía con todas las otras aspectos negativos, vamos a decirlo así, de la cirugía. Sin embargo, pues hay ciertos tumores que están un poquito más avanzados para uno removerlos endoscópicamente y en ese caso, pues lo que se ha abogado mucho en años recientes es darle un tratamiento multimodal, se conoce, un tratamiento donde combinamos quimioterapia con radiación y entonces ese tratamiento se le da al paciente usualmente antes de la operación y en ciertos casos hemos visto que con ese tratamiento el tumor puede hasta desaparecer. Eso hay que tomarlo con pinzas porque todavía la comunidad, particularmente de los especialistas en cáncer como los oncólogos y los radioterapeutas, a pesar de ser bien proactivos en dar estos tratamientos de inicio, pues muchas veces les gusta que el paciente luego de completar el tratamiento continúe con una cirugía. Pero eso pues todavía está siendo analizado y como les dije, si es un paciente de edad avanzada con muchas otras condiciones médicas, a veces solo con quimioterapia y radiación se puede tratar. Y por último, la cirugía siempre sigue siendo alternativa, sigue siendo opción. Lo importante aquí es que cuando vayan a hacerse una cirugía, ten seguro que se la hagan con un especialista y una persona experta, por lo que le mencioné. Sabemos de que estas cirugías no son sencillas y si se hacen en un sitio donde no se hacen muy a menudo o frecuentemente o con un cirujano que no las hace con mucha frecuencia, pues sabemos que los resultados no van a ser tan favorecedores como si se los hace en un sitio experto en este tipo de cirugía. ¿Cuál es la prognosis de vida? ¿Qué dicen las estadísticas relacionadas a este tema, doctor? Y en especial cuando se refiere a estos pacientes acá en Puerto Rico. Bueno, lo que hemos visto acá en Puerto Rico, voy a hablar de las estadísticas dentro de un minuto, pero lo que hemos visto en Puerto Rico, al igual que en muchas otras partes del mundo, y esto es hablando un poquito de los tipos de cánceres de esófago, es que ha habido un cambio donde inicialmente estábamos viendo cánceres de células escamosas, lo cual eran típicamente en la parte superior del esófago, y eran, como yo les dije, asociadas al uso de alcohol y el cigarrillo. En los últimos 50 años para acá hemos visto un cambio donde los adenocarcinomas, debido, aparentemente se sospecha por el aumento en la incidencia de la obesidad y la disminución en el uso del cigarrillo, ha hecho de que el adenocarcinoma haya sobrepasado el cáncer, el carcinoma de células escamosas en el número de casos que estamos viendo. Y eso, pues, como les dije, ha sucedido tanto en Estados Unidos, en los hispanos en Estados Unidos, e inclusive los puertorriqueños aquí en la isla. Así que, respecto al pronóstico, pues mucho va a depender del estadio, y para eso, pues, van a... Estos pacientes usualmente se someten a una serie de estudios, tomografías, PET scans, ultrasonidos endoscópicos, toda una serie de estudios para determinar precisamente dónde está localizado el tumor, a qué nivel, y si hay evidencia de que se ha regado a otras partes del cuerpo. Y dependiendo de esa información, pues podemos obtener una mejor, mucho mejor idea de cuál va a ser el pronóstico. Por lo general, el pronóstico a cinco años, que es como medimos usualmente los tumores malignos, la sobrevida a cinco años, se aproxima al 50%, por lo general. Estamos hablando de todos los cánceres de SOPA. Sin embargo, sabemos que si hay pacientes que ya tienen una condición avanzada, donde entonces el tumor ya ha esparcido a otras partes del cuerpo, pues baja significativamente, puede ser ya como un 5% de sobrevida. O sea que estamos diciendo que aproximadamente el solo, el 5% de los pacientes van a llegar a cinco años si ya el tumor ha desarrollado metástasis o se ha regado a otras partes del cuerpo. Y por eso, pues enfatizo la importancia de hacerse los estudios a tiempo, estar pendiente a los síntomas, y entonces ir a sus médicos para atenderse de forma temprana y poder identificar estas lesiones de forma temprana. En cuanto a los síntomas, mencionó el tema de pacientes o personas que han sufrido de reflujo durante muchos años y cómo desarrollan condiciones relacionadas a esto y que pueden tener cierta similitud con el tema del cáncer de SOPA. ¿Por qué es importante hacer aclaración a este tema? ¿Desde cuándo es el momento indicado para asistir al especialista? Si sabe que su salud puede estarse viendo comprometida por algún síntoma que no debe ser considerado como algo normal y recurrente del día a día. ¿Qué importancia tiene en estos casos, además, no automedicarse, sino asistir al especialista y hacer las pruebas correspondientes, doctor? ¿Por qué es importante? Sí, eso es un punto bien importante, porque al momento, como ustedes bien saben, muchos pacientes se automedican debido a la disponibilidad de estos medicamentos para la acidez sin receta médica. Así que existen muchos pacientes que pueden tener una condición seria y avanzada que al tomar estos medicamentos pueden que los síntomas mejoren y lo que hacen es retrasar el diagnóstico. Así que la recomendación sería en pacientes que sufran de reflujo gastroesofágico, ¿y a qué me refiero con reflujo gastroesofágico? Usualmente es la queja de acidez hervedera, que la persona sienta la regurgitación, que le sube el líquido, le sube la comida. Y tiene que ser algo crónico, tiene que ser algo de larga duración. No puede ser algo que le haya sucedido un fin de semana, una o dos veces al mes. Tiene que ser algo con relativa frecuencia, digamos por lo menos al menos tres, cinco veces por semana y por lo menos de tres a cinco años de duración. O sea, que deben ser pacientes que tienen años de estar padeciendo estos síntomas. Si ese es el caso, pues realmente ahí sí, particularmente si tienen los otros factores de riesgo que hablamos, si es una persona obesa, sabemos que en masculinos es mayor la prevalencia de desarrollar cáncer de esófago. Como les mencioné, caucásticos mayores de 50 años o si la persona fuma o tiene historial familiar de cáncer. Todos esos son detallitos que hay que tomar en consideración al momento entonces de decidir echarle un vistazo y hacerle una endoscopía, como les había mencionado. O sea, hay que entrar con el endoscopio, mirar entonces el esófago y estar seguro de que no haya nada ahí raro. En su mayoría no vamos a encontrar nada, pero es importante por lo menos descartar. Sin embargo, como yo les mencioné al inicio de la entrevista, si la persona está sintiendo dificultad para tragar, aunque sea algo transitorio, a veces eso sucede también, de que la persona sintió que la comida no le bajó y entonces después al rato la comida bajó sola, pero después no volvió a darle síntomas. Aunque haya sido algo transitorio, algo que sucedió hace un tiempo de atrás, es importante que si nunca se ha hecho ningún estudio que por lo menos verifiquen con un médico y que estén seguros, que por lo menos mínimo le hagan un esofagograma de bario o se lo refieran al gastroenterólogo para hacerle una gastroscopía o una endoscopía, porque es importante descartar la posibilidad de que vaya a tener algo ahí más serio. El impacto emocional. ¿Cómo puede ser ese impacto emocional en el paciente, en aquella persona que ha sido diagnosticada con cáncer de esófago? Y porque es importante además reconocer la presencia quizás de un equipo interdisciplinario que permita realizar todo lo que es el acompañamiento al paciente, en especial que se refiere a aquellos que han sido diagnosticados o que están esperando ese diagnóstico, que pueda ser o no cáncer esofágico. Eso es muy importante reconocer y identificar, además de dedicarle el tiempo, particularmente en esa primera visita, cuando nosotros, usualmente el diagnóstico lo damos nosotros, los gastroenterólogos, cuando hacemos el estudio de la endoscopía y entonces le damos el resultado de la patología. Y siempre es importante, y no solo para el cáncer de esófago, como ustedes bien saben, cualquier diagnóstico de cáncer es una causa de mucha tensión, mucha ansiedad, tanto para el paciente como para sus familiares. Muchos de estos pacientes se preocupan no solo por lo que les puede suceder, tienen una impresión pasada de experiencias con otros familiares de lo que fue el tratamiento de la quimioterapia. También hay que reconocer que esto conlleva unos gastos que en ciertos casos pueden ser bien onerosos, porque estos tratamientos en el sistema de salud que nosotros, por lo menos, practicamos a diario, pues hay que estar muchas veces luchando con las aseguradoras, con los planes médicos, lograr autorizaciones, y todo eso puede ser motivo de frustración y ansiedad para muchos pacientes. O sea, que es importante reconocer y darle el apoyo necesario. En adición a eso, pues respecto a lo que sería el tratamiento multidisciplinario, pues yo les mencioné sobre los cirujanos, los oncólogos, los radioterapeutas. Debemos incluir también terapistas psicológicos, también los nutricionistas, o las nutricionistas y los dietistas, que también van a ser de suma importancia, porque muchos de estos pacientes no solo van a tener el cuerpo afectado por el problema en alimentación, sino que también los tratamientos, las quimioterapias, la radiación, van a hacer que estos pacientes pierdan peso, no se sientan bien, sientan náuseas, tengan deseos de vómito, y bien importante, bien importante, no dejar que estos pacientes caigan en un estado de malnutrición, porque eso puede interferir significativamente en el resultado, o en la posibilidad de este paciente poder terminar los tratamientos para así tener un resultado adecuado. O sea que, como pueden ver, es todo un equipo de trabajo donde el cual hay que siempre reconocer que estos pacientes requieren mucho apoyo, no solo los pacientes, sino sus familiares también. Así que hay que dedicarle tiempo, hay que estar pendiente de todas estas finales, como tú bien mencionaste, y estar en la mejor disponibilidad de ayudarlos y referirlos a los especialistas pertinentes. Sabemos que la tecnología y la ciencia llevan una carrera contra reloj para poder encontrar las mejores herramientas para entregarles a los especialistas más opciones cada día y conocer mucho más acerca de estos temas. Sin embargo, aún se enfrentan algunos retos. ¿Cuáles podrían ser esos retos que se enfrentan desde su especialidad para tratar el cáncer esofágico, doctor? Bueno, uno de los retos grandes que tenemos aquí en Puerto Rico, pues tenemos un grupo limitado de especialistas para lidiar con este tipo de condición. Y entonces, muchas veces, pues, a los pacientes se les hace un poquito difícil conseguir citas y seguimientos con estos especialistas. así que, particularmente con el aspecto quirúrgico o la cirugía donde hemos tenido en años recientes la partida de cirujanos cardiotorácicos que eran los que atendían este tipo de condición. O sea, que esa ha sido una de las limitaciones grandes. Respecto a lo demás, tengo que reconocer que los oncólogos hacen un trabajo excelente. Muchos del grupo de oncólogos aquí en Puerto Rico están bien al día con todos los tratamientos, igual con los radioterapeutas. Así que, en ese sentido, pues, yo me siento cómodo con muchos de los colegas en esas ramas refiriéndolos a ellos porque sé que van a estar en muy buenas manos y van a recibir muy buen tratamiento. Pero sí, la parte quirúrgica es una que yo entiendo que ha sido una limitación grande y definitivamente sería bueno en un futuro tratar de conseguir más cirujanos cardiotorácicos los que estén dispuestos a atender esta condición para ayudarnos. Algunos de los que están conectados con nosotros ahora mismo se preguntan ¿qué podemos hacer para intentar prevenir padecer de cáncer, de esófago, doctor? Algunas cosas que se puedan empezar a cambiar, que puedan empezar a crear conciencia y quizás mejorar ese estilo de vida que permita mantener una buena salud. Sí, realmente lo primero que pueden hacer si fuman es dejar de fumar. Así que eso es una intervención bastante buena, sencilla, a veces requiere mucha ayuda para que los pacientes dejen el cigarrillo, pero eso sería bien importante. Segundo, si están en sobrepeso, pues sería importante también buscar la manera de bajar de peso. Eso es bien importante. Si padecen de acidez, por lo menos una visita al gastroenterólogo y verificar de que esté todo bien, que no haya nada, ninguna sorpresa, que no haya nada y que lo predisponga. Hablamos del esófago de Barret. El esófago de Barret existen unos tratamientos, unas intervenciones que se pueden hacer endoscópicas para prevenir que haya progresión hacia el cáncer. Así que realmente fuera de eso vivir una vida saludable, todo con moderación, o sea que nada en particular especial. Con respecto a medicamentos, fuera de los medicamentos que ya hablamos para la acidez, haciendo hincapié de que si los medicamentos, usted los ve que los está usando con mucha frecuencia y nunca se haya verificado el esófago, por lo menos vuelvo y le digo, háganse una, tómense el tiempo de sacar una visita con el gastroenterólogo, hacerse una endoscopía y estar seguro que por lo menos está todo bien. Luego de eso, un tiempo se habló sobre la aspirina, eso todavía no ha estado comprobado del todo. Unos estudios preliminares mostraron que quizás eso reducía el riesgo, pero otros estudios mostraron de que no y sabemos que la aspirina no es tan inocua como pensamos, o sea que hay ciertos riesgos de sangrado y otras posibles complicaciones asociadas a la aspirina, o sea que realmente al día de hoy no se está recomendando que todo el mundo la tome como un modo de prevención. Así que, en resumen, como les dije, si fuma, dejar de fumar, si está en sobrepeso, tratar de bajar de peso, comer saludable y manejarte el reflujo gastroesofágico o la SIDES como un especialista. Muchísimas gracias por acompañarnos y responder a todas nuestras preguntas, doctor Micames. Gracias, Giseth, gracias por la oportunidad y muy buenas noches a todos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en la revista de medicina y salud pública. Yo lo invito a que usted siga conectado a nuestra programación. En esta edición especial conversamos con el doctor Carlos Micames, él es gastroenterólogo intervencionista y pasado presidente de la Asociación Puerto Riqueña de Gastroenterología. Yo soy Giseth Arellano, me complace acompañarlos. Recuerde seguirnos en Instagram como arroba revista MSP. Búsquenos también en Facebook como revista de medicina y salud pública. Además, ahí podrá observar, buscar detalladamente aquella entrevista, esos temas de salud que a usted le interesan y que además sabemos que serán de gran aporte para su vida. Esperamos que estén muy bien y será hasta una nueva oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com